Cabe resaltar que dos futbolistas que se dieron a conocer en los equipos del Valle, hablo de Dubán Zapata en el conjunto de América de Cali y de Luis Fernando Muriel en el conjunto deportivo Cali, hoy son protagonistas con el equipo de Atalanta de Bérgamo y no en vano van a pelear por un cupo a la final de la Champions League, este equipo de Atalanta es un equipo goleador, es un equipo que tiene poder ofensivo y es un equipo que sobre todo está enamorando a la afición del fútbol que están practicando, un equipo que no tiene grandes futbolistas y eso hay que decirlo, escuche bien, no tiene grandes futbolistas de nombre, tal vez de trayectoria, pero tiene excelentes jugadores que poco a poco están construyendo un panorama diferente para el conjunto de Bérgamo, lo de Luis Fernando Muriel el día de ayer marcando el único gol en el triunfo ante el conjunto del Boloña, es muy bueno, es muy bueno lo de Luis Fernando Muriel, ahora lo de Dubán Zapata, señores, anda hecho un depredador Dubán Zapata, anda hecho verdaderamente un toro, es que yo me ponía a mirar ayer las estadísticas de ese partido ante el conjunto del Boloña y miraba yo que el conjunto del Atalanta es un equipo que presiona constantemente y por lo mínimo en un partido te llega de 12 a 10 veces a portería, por tal caso la cantidad de goles que tiene el Atalanta no es casualidad y hoy por hoy la delantera de la selección Colombia es Dubán Zapata y Luis Fernando Muriel, que sí que está este muchacho Morelos, que está Rafael Santos Borré, que está Miguel Ángel Borja, que está Radamel Falcao, pero hoy por hoy la delantera en la selección Colombia es Dubán Zapata y Luis Fernando Muriel, uno de las categorías del América se dio a conocer en el conjunto de los Diablos Rojos y el otro debutó con un hacktrip ante el conjunto del Once Caldas con el conjunto deportivo Cali, es decir que el Valle del Cauca nuevamente vuelve a portar dos delanteros que en estos momentos son para mí los titulares por encima de Carlos Baca, por encima de Radamel Falcao, por encima de Santos Borré, entre otros. También tengo que decir que le deseo muchísima suerte a esos muchachos en Champions, porque donde logren romperla, señores seguramente van a ir a equipos grandes en el fútbol italiano o en el fútbol mundial, y no en vano ya están sonando ofertas por Dubán Zapata, inclusive la dirigencia de Atalanta le dijo a la Juventus que no, equipo que estaba ofreciendo 30 millones de euros, luego llegó una oferta por 50 millones y ha dicho el conjunto de la Atalanta que no lo venden por menos de 80 millones de euros. A Muriel también lo están trazando por una buena cifra, se dice que por lo menos 50 millones de euros se están pidiendo por Luis Fernando Muriel, es decir que ese par de jugadores colombianos valdrían 130 millones de euros, es bastante ¿no? Es para ponernos a pensar, equipo tenemos, selección tenemos, y saliendo de este contexto nos ponemos a mirar ya una selección colombia y decimos poder ofensivo hay, hay que armar un equipo bien atrás, hay que armar un equipo que tenga esa concatenación medio campo y delantera y seguramente vamos a tener una de las mejores selecciones colombia que hemos observado. Querido amigo, déjeme saber su opinión acerca de los colombianos en el conjunto de Atalanta de Bérgamo, no siendo más yo le digo, Dios lo bendiga, hasta la próxima.